Hola jóvenes, bienvenidos a un video más a la clase matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección de integrales, la unidad diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre de Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarles y hoy analizaremos la clase número 2, propiedad de la integral indefinida. El objetivo es encontrar funciones primitivas de funciones polinómicas. Los materiales a utilizar son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, entre otros. Y ese contenido se ubica en la página 61 de la guía del docente y 47 del libro de texto del estudiante. Muy bien, vamos a iniciar propiamente a mencionar las propiedades de la integral indefinida. Veamos la primera, integral o antiderivada, como ustedes gusten llamarle, de 0 de dx va a ser una constante. Luego, la integral de k, entiéndase k como una constante de f de x, d de x, vamos a tener que esa k o esa constante vamos a sacarla y vamos a tener la integral de f de x, d de x. Luego tenemos la integral de f de x más g de x, es decir, dos funciones sumadas. Entonces, esto va a ser igual a tener la primera función con su respectiva antiderivada, d de x, más la segunda función, siempre integrando la verdad, g de x, d de x. Y luego, algo muy similar, solamente que ahora esas dos funciones, en vez de sumarse, van a estar restándose. f de x menos g de x, d de x. Y va a ser igual a la integral de la primera función, f de x, d de x, menos la integral de la segunda función, g de x, d de x. Muy bien. La demostración, pues, no la vamos a realizar de manera rigurosa, pero sí vamos a mencionar que al derivar a ambos lados, utilizando la propiedad de la derivada de la clase 1.3, se obtienen las mismas funciones. En la igualdad, ojo con esto, que contiene la integral indefinida, se entiende que ambos lados coinciden cuando se toman valores de constantes integral, de constantes de integrales adecuadamente. No es necesario utilizar diferentes constantes para cada integral indefinida, basta con uno solo. Muy bien. Veamos un ejemplo para que nosotros apliquemos esas propiedades de la integral indefinida. Entonces, fíjense bien, vamos a tener la integral de x al cuadrado menos 3x más 4, d de x. Y recordemos que esta es la función primitiva de potencia de x, es decir, la definición formal de derivada, que pronto la vamos a utilizar. Entonces, primeramente, en la solución, lo que tenemos que hacer es definir la función que nosotros vamos a integrar, x al cuadrado menos 3x más 4. Ahora, una de las propiedades de la integral era que si nosotros teníamos varias funciones, podríamos considerar que x al cuadrado es una función, que menos 3x es otra función, y que más 4 es una función, evidentemente es una función constante. Entonces, nosotros podemos dividirlas en cada uno de los términos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener la integral de x al cuadrado de dx menos 3 por x, d de x, más 4 d de x. Porque este 4, ese 4, pues estaba aquí, pero nosotros ya los sacamos. Ahora, si, de igual forma como este 3, este 3 lo podemos sacar aquí. Ahora, nos va a quedar la integral de x al cuadrado. Recuerden esta definición que les tengo por acá, miren, esta función primitiva nos quedaría x a la 2 más 1. Recuerden, n más 1. 2 más 1 es 3, entre, es n más 1. ¿Quién era n más 1? 2 más 1, que es 3. Entonces, nos va a quedar x a la 3 sobre 3, menos el 3 que estaba por fuera, x a la 1 más 1, que es 2, entre 1 más 1, que es 2 también en el denominado. Más 4, y la integral de dx va a ser x. Entonces, 4x, más la constante c, que es una constante de integración, propiamente de dx. Y luego, pues podemos simplificarlo. Podemos expresar como x a la 3 entre 3, menos 3x al cuadrado, entre 2, más 4x, más c. Esta va a ser la respuesta de la integral que nosotros estamos, o que tomamos inicialmente. Utilizando la función primitiva, ¿verdad? O la función original. Y entiéndase que c es la constante de integración. Muy bien, el otro ejercicio es ejercicio 3.2 y nos pide calcular el inciso de integral de menos 6x al cuadrado más 8x menos 6 de dx. Vamos a desarrollarlo de la misma forma que desarrollamos la anterior. Vamos a tener la función integral de menos 6x al cuadrado, considerándolo como una función, más 8x, otra función, y menos 5 como una tercera función. Eso nos quedaría integral de menos 6x al cuadrado, más integral de 8x de dx, menos 5 de dx. Ahora, ¿qué pasa? Hay una de las propiedades de la derivada que nos dicen que los coeficientes de las funciones nosotros las podemos sacar. Acuérdense, integral de k, f de x. En este caso nosotros podemos sacar el menos 6, el 8 y el 5. Entonces, va fuera de la integral, nos quedaría menos 6, con todo el signo, integral de x al cuadrado de dx, más 8, que está por fuera ya, x de dx, menos 5, integral de dx. Recuerden que esto básicamente, si lo podemos ver de esa manera un poco más simple, se nos cancela la integral con la derivada, o sea, este signo de integral con la d, porque son operaciones inversas, solamente nos va a quedar x. Muy bien, ahora veamos, el menos 6 está por fuera, pero x a la 2 más 1 es 3, entre 2 más 1, que es 3 también, más 8, y acá nos iría x a la 1 más 1, que es 2, entre 2, menos 5x, que era lo que les comentaba, más la constante c, que siempre va a surgir por ahí. Ahora, ¿qué pasa? El menos 6 lo puedo dividir entre 3, de igual forma puedo dividir 8 entre 2, lo cual nos generaría, menos 6 entre 2, en menos 6 x entre 3, menos 2x a la 3, más 8 entre 2, es 4x al cuadrado, menos 5x más 0, y esto como constante de integración. Muy bien, veamos otro ejemplo, el ejemplo 3.2. Ahora tiene un poquito de variación comparación con los otros dos resultados anteriores. ¿Por qué razón? Porque aquí ya tenemos un producto de funciones, x más 2, por 2x menos 1, de x. Ahora, pensemos en la solución. ¿Cómo nos quedaría esta solución? Hay dos formas de hacerla, pero la segunda forma la vamos a utilizar más adelante. Mientras tanto, vamos a utilizar la otra, que es un poco más algebraica, que nos indica que desarrollemos el integrando, es decir, esta parte de aquí, primero. Cuando decimos desarrollar, ¿lo qué significa? Multiplicarlo, aplicar. Algunas personas le llaman pies a este método. Este por este, y luego el siguiente por el siguiente. ¿Cómo nos va a quedar? x por 2x, 2x al cuadrado. Luego el siguiente, x por menos 1, menos x. Luego, 2 por 2x, nos va a quedar, más 4x, y más 2 por menos 1, menos 2, este de acá. Todo esto con su respectivo diferencial de x, ¿verdad? Porque x es nuestra variable de integración. Entonces, por eso, derivada, o perdón, diferencial de, en función de la variable x. Si aquí fuese y, fuese z, fuese otra variable, aquí tendría que cambiar el diferencial. Muy bien, pero ahora vean, vean ustedes lo siguiente. Aquí podemos reducir términos semejantes, menos x más 4, generaría más 3x. Y el 2x al cuadrado lo copio nuevamente, digo, forma el menos 2. Luego, aplicando una de las propiedades de la derivada, es separar cada uno de ellos. No quería integral de 2x al cuadrado de dx, más 3x de dx, menos 2d de dx. El siguiente paso, pues ya lo conocen ustedes, si hay una función multiplicada con una constante, esa constante la podemos sacar. Es decir, colocar fuera de la integral. No quería 2x al cuadrado de dx, más 3, integral de x de dx, menos 2, integral de dx. Ya, aplicando la definición formal de derivada, sería, nuestro n, que es 2 en este caso, más 1, que es 3, entre ese mismo 3, más 3 por, aquí está 1 como exponente, 1 más 1, 2, entre 2, menos 2x, con su respectiva c, que es constante de integración. Entonces, reduciendo un poco nos quedaría, 2 tercios de x a la 3, más 3 medios de x a la 2, menos 2x más c. Entiéndase que sea como una constante de integración, obviamente. Interesante, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo similar a este. x a la 3, bueno, integral de 3x, perdón, menos 2 por 3x más 4. Vamos a aplicar exactamente lo mismo. 3x por 3x, 9x al cuadrado, 3x por 4, va a ser 12x, y en el siguiente caso va a ser menos 2 por 3x, va a ser menos 6x, y finalmente menos 2 por más 4, va a ser menos 8 de dx. Ahora, lo mismo aquí, miren, podemos reducir términos semejantes, cual nos quedaría integral de 9x al cuadrado, más 6x menos 8 de dx. Luego nos va a quedar, aplicando las propiedades de la integral, 9x al cuadrado de dx, más integral de 6x de dx, menos 8 de dx. Ahora veamos, esos coeficientes siempre tenemos que sacarlos para que nos quede un poco más fácil la integración. 9x al cuadrado de dx, más 6 integral de dx de dx, menos 8 integral de dx. Entonces aplicamos la definición que nosotros ya conocemos, ese n es 2, n más 1, 2 más 1 es 3, entre, también es 3, más 6 por x a la 1 más 1, que es 2 entre 2, también, menos 8x más la constante de integración c. Fíjense bien, aquí podemos reducir, por cierto, 9 entre 3 es 3x a la 3, más 6 entre 2 es 3x a la 2, menos 8x más c, y c como constante de integración, obviamente. Excelente, ahora veamos esta, que ya están un poco más fáciles, lo único que ya interviene en otras variables. Fíjense bien, nos piden calcular el siguiente inciso de integral de x, t, o x por t, d, dt. Fíjense bien que acá ya el diferencial es diferente, valga la repetición de palabras. Aquí yo voy a integrar en función de la variable t, es decir, tomo la variable t como variable como tal, y x podría considerarle como una constante. Bueno, no podría, la voy a considerar como una constante. Entonces veamos, dt significa que nosotros vamos a integrar con respecto a la variable t, lo que les mencionaba anteriormente, y se considera constante la variable x. Entonces veamos, tenemos integral de x por t, d, dt, o diferencial de t, esa x como es una constante, la saco, nos va a quedar integral de t, dt, y pues esto ya lo podemos integrar, nos quedaría, como tiene el exponente 1, 1 más 1, es 2 entre también ese 2, x por t al cuadrado entre 2 más c. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer ahora? Bueno, aplicar propiedad distributiva para ese x, x por t al cuadrado entre 2, x por t al cuadrado entre 2, más x por c, pero ese x por c lo puedo reescribir con otra constante, en este caso c' y de hecho c es la constante de integración. Y quiero hacer la aclaración, como yo aplico propiedad distributiva aquí, me quedaría x por c, ¿sí? Y que es otra constante, pero para utilizar una, no confundir una constante de la otra, entonces denomino de una forma un poco más sencilla c' para mencionar que es otra constante. Recuerden, es como que yo tenga 5 por 4, o 5 por 20, o 5 por 100, entonces me va a generar siempre un número, una constante. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos otro ejercicio 3.4 y nos dice que calcule lo siguiente, integral de x por y al cuadrado por z de de y, es decir, aquí el diferencial es y, es decir, la variable va a ser y al cuadrado, lo demás se considera como una constante. Entonces, ¿qué mencionábamos que íbamos a hacer con la constante? Bueno, sacarla, pero bueno, integral de x por y a la 2 por z de de y, y ahora sí, ¿quiénes son mis constantes aquí? x y z, entonces boom, man, fuera de la integral, y me quedo con la integral de y al cuadrado por d de y. Pues ya aquí aplico la definición, 2 más 1 es 3 entre 3, más la constante c. Ahora veamos cómo nos quedaría, x por z por y a la 3, entre 3, más x por z por c, que me genera c' como constante de integración. Lo que les mencionaba, x, z, c es una constante, entonces es mejor utilizar el signo más sencillo de c'. ¿De acuerdo? Muy bien, y como siempre, pues, les propongo algunos ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar. Son varios, fíjense, porque hablamos, bueno, siempre hablamos aplicando las propiedades de la derivada, pero utilizamos, y utilizamos o realizamos, mejor dicho, varios, ¿qué? Casos donde aplicamos las propiedades de la derivada. Entonces, 2, 4, son 6. Yo les hice también aproximadamente como 6 ejercicios. Bueno, y como siempre, les propongo las respuestas para que ustedes puedan comprobar si en efecto tienen correctamente los ejercicios. Muy bien, y recordarles, pues, que mi nombre es Franklin Fugón, soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle Soy. Es un enorme placer acompañarnos, nos vemos en un próximo video.